Hoy, 25 de abril, hemos recibido dos cruceros con una cantidad de turistas en Puerto Corinto, un total de 1.793 hermanos y hermanas, turistas, entre turistas y tripulantes, llegaron esta mañana y están visitando Chinandega, Chichigalpa, León, todos nuestros patrimonios culturales y naturales. Y en San Juan del Sur, Emerald Princess de Bandera Bermuda, procedente de México, 4.097 hermanos y hermanas de distintas nacionalidades que están visitando Rivas, Masaya, Granada, Diriamba y Dolores. Así que a todos ellos, nuestro saludo en este día. Obras de infraestructura escolar que se están entregando en distintos lugares del país y hay un proyecto de rehabilitación total, por ejemplo, del Colegio Público República de Cuba, del Distrito 3 de Managua. Mañana, viernes por la tarde, se inaugura la Feria de la Tierra con la participación de muchos jóvenes, familias, aquí en el Parque Luis Alfonso Velasque Flores y también hermanos y hermanas que desde la comunidad internacional apoyan los esfuerzos, reconocen y apoyan los esfuerzos que hace nuestra Nicaragua para proteger la Madre Tierra, en amor a la Madre Tierra, restaurando además nuestros patrimonios naturales. El Ministerio de Salud rehabilita el puesto de salud Carlos Fonseca, en el barrio Noel Morales de Tipitapa.